Un hijo es un regalo del cielo. Voy por mi bolsa. La voy a ir a ver. Aurora, por favor, tenemos que hablar. ¿Tú sabes por qué? Auris. ¿Qué pasó? ¿Quién es visita? ¿Quién es? Mi hija. ¿Por qué no me dijiste que estás embarazada? Leo, qué bueno que viniste. Quisiera hablarte... Paloma, no te esfuerces, ¿sí? Ya sé lo que me vas a decir. Que soy un engendro, un error de la naturaleza. Ya todo eso me lo sé. No se trata de nada de eso. Mira, no te voy a decir que para mí es fácil asimilarlo. Pero a pesar de todo, de si te sientes hombre o mujer o lo que quieras sentirte, yo soy tu hermana. Y siempre lo voy a hacer. Eso quiere decir que te quiero. Aunque no sepa qué decirte ni cómo apoyarte. Yo siempre voy a estar de tu lado, sin juzgarte. Y si no me dejas darte un abrazo ahorita, me voy a poner a llorar. ¿Te imaginas? Va a ser nuestro segundo hijo. El hermano que siempre quise darle a Emilito. Siempre. ¿Y si es mujer? Mi princesa. Mi princesita. Voy a tener una princesa. Aurora no se va a quedar sola con dos niños a cuestas. No, no. Ella me necesita. Ella va a necesitarme. Lo sé. Roberto. Disculpa, ¿no? Yo no quiero ser el abogado del diablo y mucho menos aguarte la fiesta. Pero, ¿tú no te has puesto a pensar que a lo mejor ese niño que viene en camino no tiene tu sangre? No sé, digo, porque como tú mismo me has contado, que Aurora y Juanjo se han acostado. ¿Quién te asegura que no sea él? Mi hija, pero cambia esa varita. Esta es la mejor noticia que nos podrías haber dado. Mamá, ¿qué estás diciendo? ¿Qué tiene de buena esta noticia? Quedó embarazada de un maltratador que tiene una restricción de Aurora. Uno nunca sabe. Las circunstancias pueden cambiar. Ellos, ellos a lo mejor se arreglan. Un hijo, un hijo es una bendición. Es, es un amor para toda la vida. Un hijo es como, como una llamada de Dios. No importa en qué momento estemos, aunque sea el peor momento, hay que atender esa llamada, hija. ¿Bueno? Paloma, pásame a tu hermana, por favor. No, no te la voy a pasar. Y si vuelves a llamar, te voy a mandar a la policía para que te metan en la cárcel. ¡Paloma! ¿Pero qué modos son esos? Voy a hablar con esto. ¿Qué quieres, Roberto? Amor, simplemente decirte que me ha hecho muy feliz saber que vamos a tener otro hijo. porque es mío, ¿verdad? Entiendo una cosa, Roberto. Este hijo no es tuyo ni de nadie. Porque este niño no va a nacer. Abortarlos, ¿no? Dios. Ese es el modo que tiene de castigarme. Ese hijo es mío. Así no se está bailando de mí. Bueno. Si de veras, ese niño es tuyo. Tienes todos los derechos sobre él. Reclamásemos. Te va a escuchar. Ni se te ocurra contestar, Paloma. Y nadie contesta el teléfono, ¿te entendió? No contestes, mamá. Y si me quieres, apágalo. ¡Todos apaguen sus teléfonos! ¡Hilta, por Dios! ¡Mamá, ya cállate! Paloma, tampoco le hables así a mamá. ¡Cállese todos! ¿Qué no entiendes? Que después del infierno que viví en este matrimonio, lo último que quiero es tener un hijo de ese imbécil. Lo que no puedo entender es la crueldad con la que estás tratando este hijo. ¿Qué parte de Roberto me violó? ¡No me entiendes, papá! ¿Qué no se te cuente y cómo me embaracé? ¿Cómo me humillaba? ¿Cómo me arrastraba de las pelas por toda la casa? ¿Cómo me penetraba una y otra vez? Desconectó todos los teléfonos, todos. ¡Ey, ey, ey! ¿Para dónde vas? ¡No, no, no! ¡No vas a meter un disparate! ¡Quédate tranquilo! ¡Cálmate, Roberto! ¡Cálmate! ¿Qué quieres? ¿Ir a la cárcel? No, ¿verdad? ¡Entonces úsala! ¡Úsala! ¡Tienes que tener cabeza fría! ¡Si quieres impedir que esa zorra se salde con la suya! Compadre, ya chequeé los tanques. Todo está bajo control. Perfecto, Dimas. Vámonos. ¡Crisanto! ¡Aurora no quiere tener el niño! ¡Va a abortar! ¡Mamá, de verdad quiero estar sola! Auri, soy yo. A ver, Leo, si mi mamá te mandó a convencerme, ¿de verdad pierdes tu tiempo? Oye, ya estoy contigo. Eres tú la que tiene que decidir y nadie más. Ay, hermano. No sé qué hacer. ¿Por qué? ¿Por qué si Dios existe me está haciendo esto? Dios no tuvo nada que ver con esto. Ese imbécil te violó cuando estaba fértil y punto. A veces el cuerpo se equivoca y nos traiciona. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que si tu mente es racional, no acepta el embarazo y tu emoción tampoco, entonces hazle caso a tu razón y a tu emoción. Olvídate de las culpas. Te quiero. Y yo a ti. Lo que quiere hacer Aurora es inmoral, es un crimen. Y le recuerdo que lo que ustedes quieren hacer es imposible. ¿Por qué? Mi hija está equivocada y ella no puede disponer de una vida así como así. Eso. Y yo soy el padre de la criatura. Roberto, tú no puedes detenerla y tú, Crisanto, aún menos. Les recuerdo que Aurora es mayor de edad y según las leyes de este país, una mujer puede interrumpir su embarazo durante los primeros meses de gestación. Horo que la niñera. Toda la persona que está llevando en laisión. Gracias.